Gracias, señora presidenta. Señora ministra, el impacto del coronavirus en la economía será poco significativo. Transitorio. Se están tomando las medidas adecuadas. Me sorprende mucho que alguien considere que el paquete de medidas de España no es importante. Así se refería usted a la economía española al inicio de la crisis y del encierro económico al que nos ha sometido su Gobierno. Ya sabemos que con el kit de ministra no viene la bola de cristal para predecir el futuro, pero mucho me temo que estas previsiones tan optimistas fueron las que motivaron la respuesta del Gobierno a todas luces inadecuada. España necesitaba una respuesta contundente y ágil para mantener vivas nuestras empresas y nuestros empleos, además de nuestras vidas. Pero fue insuficiente. De las más bajas en medidas en porcentajes sobre el Producto Interior Bruto de toda Europa. Y, además, fue tremendamente ineficaz. El retraso en las ayudas ha agravado la crisis, como muestran el caos en los ERTE y la exasperante lentitud en la concesión de préstamos ICO. Unas semanas después, tenemos que la OCDE nos sitúa a la cabeza del desplome económico mundial. Encabezamos la destrucción de empleo en Europa. Hemos destruido tres veces más empleo que en Italia, cinco veces más que en Francia y diez veces más que en la media de la zona euro. La destrucción de empresas ha devastado el tejido productivo, como ya predijimos, lamentablemente, aquí hace tres meses. Y hoy tenemos el número de empresas en sus niveles más bajos en todo el siglo. Qué lástima que no nos hicieran caso a principios de la crisis y no pusieran en marcha las medidas que les pedíamos y que, sin duda alguna, hubieran paliado sus efectos, como ha sucedido en otros países donde sí las han puesto en práctica. Porque las previsiones equivocadas iban a políticas equivocadas. Y por eso hoy le pregunto, señora ministra, ¿qué previsiones económicas tiene el Gobierno para este año y los que vienen? Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Gracias, presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, como he dicho, desde el primer momento nos encontramos en un entorno de extrema incertidumbre y, por tanto, es particularmente difícil hacer previsiones económicas. Las que tiene el Gobierno las conoce bien, puesto que se hicieron públicas. Prevemos una caída intensa de la actividad durante este año, una recuperación a partir de la segunda parte y un crecimiento intenso el año próximo. Esta situación de incertidumbre hace más importante que nunca ir siguiendo detenidamente los indicadores diarios. Y lo que vemos es un cambio de tendencia a partir del fin de la hibernación. Un cambio de tendencia que se está manifestando en distintos indicadores, entre los cuales a mí me parece el más relevante de la creación de empleo. Ahora mismo hay más de un millón de trabajadores que ya han salido de los ERTE. Hay casi 300.000 nuevos afiliados a la seguridad social por cuenta ajena. Los indicadores, por tanto, nos muestran ese cambio de tendencia y que la fase de recuperación ya se ha iniciado. Ahora bien, la recuperación no depende solamente de lo que hagamos a partir de ahora. La recuperación depende de lo que hicimos desde el primer día de la pandemia, en el que ya pusimos en marcha un primer paquete de medidas económicas y sociales que se ha visto acompañado semana tras semana de un conjunto de medidas tremendamente importantes, tremendamente eficaces, como se está demostrando con la protección de nuestro tejido productivo, la protección de nuestro empleo y, por tanto, la protección de una base suficiente para poder tener esa recuperación robusta, inclusiva, sostenible que todos deseamos. Gracias. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Muchas gracias, señora ministra. Deseo que esas previsiones se cumplan. Nosotros tenemos todo el deseo de que la economía española se recupere cuanto antes, que se empiece a generar empleo, pero el camino por el que vamos no parece que sea ese y, en parte, es debido a medidas que está tomando este mismo gobierno. Mire, cuando desde su gobierno se ataca al sector del turismo, con el señor Garzón. Cuando desde su gobierno la señora Rivera ataca al sector de automoción y el de partes y componentes. Sí, sí, señora Rivera, lo ha atacado usted frontalmente y cada vez que habla mal del diésel está usted hablando mal del primer productor de diésel de Europa, que resulta que es España. Cada vez que usted habla mal de la industria, cada vez que usted habla mal de todo nuestro sector productivo, ustedes están deshaciendo el sector productivo, el tejido productivo que tanto nos ha costado crear. Mire, cuando se ataca al sector primario y se permite que se diga que son esclavistas, solo la agricultura, el turismo y el sector de agricultura, el turismo, el automóvil y el sector de agricultura es un tercio del Producto Interior Bruto de España. Por tanto, no vamos por el buen camino. Cuando el señor vicepresidente ataca la moda y dice que el señor Ortega, Amancio Ortega, es un terrorista, eso dijo Pablo Iglesias. Mire, estos no son los mensajes adecuados para una recuperación económica de España. Más bien lo contrario, vayamos por el camino de empezar. Gracias, señor Espinosa de los Monteros. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, señor Espinosa de los Monteros, me sorprende lo que usted señala, porque no solo hemos tomado medidas eficaces para el conjunto de la economía, como los programas de avales públicos del ICO. Precisamente ayer hemos puesto en marcha el último de los tramos de 15.500 millones, con una parte reservada específica para el sector turístico de 2.500 millones y para el sector del transporte de 500 millones de euros. Estamos hablando de cifras muy significativas y de un programa que es de los más eficaces de la Unión Europea. Pero no solo hemos tomado medidas horizontales, sino también esta semana se ha presentado un plan estratégico con todos los representantes del sector de la automoción, que ha sido valorado muy positivamente, y mañana se va a presentar un plan de apoyo al sector turístico, sector que ya se ha beneficiado de más de 12.000 millones de euros, solamente teniendo en cuenta los avales del ICO y el apoyo de los ERTE. Es decir, que si este Gobierno no está comprometido con la protección de nuestra industria, de nuestro tejido productivo y los sectores tractores de nuestra economía, si esto no se ve con los hechos, señor Espinosa de los Monteros, verdaderamente no sé de qué estamos hablando. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos